Respecto del caso de la menor de cuatro años, Isabel, a quien lamentablemente perdimos, el día de ayer por la noche se hizo la entrega del cuerpo de la menor. La Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía ha estado acompañando al papá de Isabel y a los familiares de la chiquita para darle su último adiós y decirles que efectivamente las personas han sido detenidas por elementos de la policía de investigación por un delito diverso, es decir, un arcomenudeo. La Agencia 50 será la encargada de hacer la imputación correspondiente el día de hoy y por lo que ve al feminicidio infantil de Isabel, pues nosotros realizaremos la solicitud de la orden de aprehensión en el transcurso de la mañana. El órgano jurisdiccional nos dará la hora de la audiencia, esperamos tener la orden correspondiente en el transcurso de la tarde del día de hoy y posteriormente se realizará la ejecución y se seguirá el procedimiento judicial. El número de feminicidios que se están integrando en términos de investigación en este año ronda alrededor de 50 carpetas de investigación. Es importante decir que más allá… PASHA